Desde la distancia vivo pensando en mi tierra linda Recordando con cariño mis amigos, mi familia Mis montañas, mi paisaje, mi terruño tan querido Donde viajan los recuerdos, mi amado sur no te olvido Vaya que bonito la cumbia nuestra Trigonejo La producción del tema para tal y cual, si señor Para que disfrute bien sabroso en estos carnavales Aquí con el maestro Chucheta Gallego, si señor Acá haciendo la producción del video Vía mi carnaval, sin cuerpo tal y cual Contentos del tema del año No me dejan, no me dejan tocar en mi carnaval Carrarracos no me dejan, si nuestro es el carnaval No me dejan, no me dejan tocar en mi carnaval Esos manes no me dejan, juntar el corpo tal y cual Chucho Gallego Chucho Gallego Písalo Los que no me dejan, no me dejan tocar en mi carnaval No me dejan, no me dejan tocar en mi carnaval Y no me dejan, no me dejan tocar en mi carnaval No me dejan, no me dejan tocar en mi carnaval No me dejan, no me dejan, si nuestro es el carnaval No me vengo, no me dejan, no me haré ni ganas Pensando en mi tierra linda, recordando con cariño Eso como ustedes pueden ver a los caballeros, ahorita solo falta la toma de la oficina Y ahí todos para Mr. Pollo y Huepo, chicas Vaya que bonito, la cumbia nuestra, Trigo Negro Todo el año yo me paso, preparando con esmero, para mostrar mi trabajo Ahora en las fiestas de enero, estoy muy decepcionado Una experiencia bonita, el haber hecho este video con nuestro amigo Pablo Recos Vamos a ver, como lo reciben ustedes ¡Calla! ¡Calla! ¡Qué berracos bámbaros! ¡Qué berracos bámbaros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!